muy buenas casters qué tal estáis estamos un nuevo vídeo de god of war ragnarok y lo dejamos vale después ya hace prácticamente terminar todo lo que hay vale aún quedan cosas vale quedamos a ver un cuervo de odín por aquí por aquí queda otro cuervo de odín y esto está entero vale qué pasa que no me voy a poner a buscar los cuervos ya porque para eso no me he quedado un ciervo y justamente pues me acordé de que estaba aquí así que empiezo el vídeo directamente y eso que me he visto varias veces pero estaba camuflado ya están todos felicidades has salvado los nueve reinos de una muerte por superpoblación y además me has ayudado aunque la culpa la temía amargada ese no era el objetivo aún así me parece bien hemos de vuelta al cientos a reino entre reino y debemos hablar con ratatosco muy buen trabajo habría que ir a ver a ratatosco cuando tengamos tiempo pues ya porque ya no vamos a la casa de sí por fin comenzamos de nuevo la aventura principal en casa de sí aunque podría ir aquí ahora que pienso vale porque tenemos la misión de los cuervos que creo que ya tengo suficiente el pueblo para una siguiente recompensa pero si sólo me quedan 10 huevos por encontrar y dos ya sé que están aquí tengo súper poblado el árbol del cuervos el árbol del cuervo a ver si puedo cogerlo aquí no lo he cogido al final pues nada pues si no lo cogí pues nada nos vamos a la casa de síndry van por culo vale hablemos con ratatosco vale hablemos con ratatosco bravo los nueve reinos ya no corren peligro por cuestiones hortícolas no sé cómo agradeceroslo pero quizá baste con esto arrogante cree que ha esquivado su castigo porque has arreglado su metedura de pata pero no sabe lo equivocado que está le va a dar una buena en cuanto se me ocurra cómo castigar a alguien tan narcisista que es invulnerable al enchantaje emocional bueno que a ver quiero ver de serrón de escudo en la ciudad lo que diga vale de suerte de crear una tormenta alimentar a interrumpir ataques con un círculo azul doble o al rechazar el que tenía era este no pero es que este aumenta más cosas la verdad da mucha defensa pero este da runico y da suerte y me hacen falta un poco vale pues bueno pues ya por fin podemos continuar a ver que nos encontramos es verdad el último encantamiento por favor dime que tengo la piedra de resurrección tengo oro más que de sobra vale empuñadada de tierfing la voy a fabricar pero no la voy a equipar ni de coña vale y a ver vender recuerdos espirituales el genio del consul no lo quiero vender porque como tiene el simbolito este de misión opcional me da cosa vender ahora que no pienso voy a ver estos son los que tal vale pues vamos a sentarnos a ver qué pasa basta lo que hay que ver si lo hiciste vaya por los nueve reinos como lograste matar a Heimdall sabía que nuestra lanza serviría bueno feliz Ragnarok a todo el mundo bebamos es verdad Heimdall ha muerto increíble ahora es imparable Odín juró mantener la paz solo si no se derramaba más sangre a Esir rechace el trato pero lo respeto y ahora ahora qué tú y yo sabemos mejor que nadie que las promesas de Odín nunca duran tenemos ventaja venga es el momento de derrocarlo no ninguno comprendeis lo que va a pasar ahora Odín solo pensará en la venganza no solo en la venganza la máscara cualquier conocimiento que posea eso es lo que Odín quiere más que nada si vuelvo a Esgar volver 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 hostia mira si puedo acabar lo que empecé allí despertar a la máscara tener respuestas puede que así salgamos de esta pero tengo que hacerlo pronto antes de que descubra lo ocurrido Atreus ahora estás en casa no estarás en peligro otra vez está en peligro incluso ahí Kratos como todos todo lo que pretendamos hacer ahora será peligroso pero Odín me necesita confía en mí estaré a salvo desde una perspectiva táctica ¿me equivoco? no me gusta pero es nuestra mejor baza dividir la atención de Odín nos dará tiempo y vigilaremos el Santa Santorum del enemigo pero si de verdad hay una fuente de infinito conocimiento Odín no debe tenerla sí y una vez que tenga lo que necesita perderé mi ventaja lo sé seré cauto padre puedo hacerlo recuerda la promesa y tú Freddy y Brox brindan en plan de ¿sabes lo que haces? creo que sí sí bueno aún quiero saber cómo lo hiciste quieres decir cómo lo hicimos me has oído bien y eso es una historia ¿qué locura es esta? no no puedo hacerlo ok busca a Huguen en Midgar vale eso me da a mí que va a ser la clave pero vamos de fijo vale Odín dijo que Huguen estaría esperando en la cabaña Mimir ¿hay algo que deba saber sobre Odín? ¿alguna debilidad? ¿como por ejemplo que si le quito el parche se desintegra? claro muchacho eso sería nada perdona Mimir no sé imitar tu acento en esta me quedo solo esto sí es verdad ya vamos bueno pues venga volvemos a Scar y ha dicho que en la cabaña o sea aquí le estaría ven ¿fen? ¿fen? ¿fen está aquí? ¿está regresando? aquí mono hola este es tu lobo deja de hacer eso os dejo a solas parecía un momento íntimo si quieres no perdona este es Fenrir tranquilo es una tenía razón con tu cuchillo me alegra que hubiera un sitio para su alma y a mí oye ¿cómo me has encontrado? ¿Loki? es mi canica ¿y ahora a dónde os vais? volvemos a Asgard eh soy yo quien lo usa a él ajá Angerboda mira cuando supere esto lo averiguaré todo cómo salvar a mi padre detener el Ragnarok y puede que con suerte traer de vuelta a nuestro pueblo Loki tus intenciones son muy nobles está claro pero es Odín tú crees en mí ¿verdad? por supuesto que sí solo espero que la historia que estás escribiendo sea la que realmente deseas podrías podrías cuidar de Fenn en mi ausencia cuidaré bien de él o que sí chico joder la verdad es que es guapísimo eh ten mucho cuidado Loki ok vale vale oh puede estar rápido puta madre ahora otra vez tengo que volver a entrar tengo que ayudar a Odín a completar la máscara pero debo asegurarme de que no obtenga respuestas de ella fácil eh si no súper sencillo mmm qué buen equipo y ahora qué vale me vale pues nada aquí no hay nada para mí no sé qué venga vamos a volver si no ha tenido nada que ver como es que no está el hecho de que no esté aquí para defenderse no significa que sea hola eh siento interrumpir no interrumpes nada Forseti está investigándolo la verdad pronto saldrá a la luz eso espero qué pasa deberías irte vale me voy sí vale el pánico no es útil contrólalo a ver qué pasa Jaindal ha muerto no sabrás algo por un casual ¿verdad? bueno que todo el mundo lo odiaba ya claro pero seguro que no has visto nada nada destacable pues una cosa le dio una paliza a Trude en nuestra ausencia quizás alguien se enteró y quiso devolvérsela no sé ¿insinúas que mi hijo tuvo algo que ver? no lo sé de verdad habría que ver jamás pensé que estuvieras involucrado me alegra verte pero Odín lo sabe yo pienso que Odín sabe que Kratos bueno bueno he descubierto lo que le pasaba tuve un fallo al traducir ¿qué me dices? creía que ponía Yende el llanto del gélido aliento pero pone el llanto del primer aliento pues entonces creo que eso lo va a cambiar todo joven lo has vuelto a hacer venga coge la máscara coge la espada y el cuervo busca a Thor os vais a Nifelheim que chula la espada es muy Ingrid era Ingrid no sabrás dónde está Thor ¿verdad? lo su... Thor perdona el padre supremo me dijo que fuera a Nifelheim con tu padre como no lo veo por aquí me preguntaba si tienes alguna idea de dónde estará ¿no estaba con el abuelo? no creo que sé dónde podría estar sígueme esto... también quería hablarte sobre Heimdall no aquí no tienes razón luego cállate cállate ya te están avisando no le digas qué pasa con Heimdall hace tiempo que no ha pasado en Halheim te dije que intentaría que tu madre entendiera cuánto significa para ti ser una Valkiria quería que supieras que lo decía de corazón ¿en serio? ¿y sigues con vida? aún no lo he hecho pero lo haré en cuanto vuelva ya habrá tiempo de sobra para convencerla más adelante gracias Loki aquí no se pueden meter armas hay que dejarlas ¿por qué? tú hazlo vamos por aquí venga que si no no te dejarán entrar aquí está el martillo de José de ese tío ¿no? mira por ahí estará aquí ahí está ahí está Thor eh Thor no quiero ser inoportuno pero si necesitas un momento lo puedo entender no hay prisa pero sabía que estarías aquí ¿qué estás haciendo aquí? no deberías estar aquí no debiste haberla traído oye ¿qué estás haciendo? relajarme ¿dije que no tenía prisa? pues creo que ya hay que irse ¿vale? no queremos que el Padre Supremo silencio es verdad deberíais iros papá no hagas esto esto ya está hecho que todos sepan que el Dios del Trueno sobresalen dos cosas asesinar gigantes y mear hidromiel y si alguien no está de acuerdo que hable con mi only si tiene valor no puedo tú no eres así Thor Hugin te espera fuera por favor vamos a he dicho silencio chico mi nombre es venga ¿qué? no yo venga no 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 juro que eso no era de verdad no hagas eso cuánto he echado esto de menos y aún está en forma no hagas eso no no sin esto ya es este sitio pesa grueso sobre FRin ¡Muy buenas armas! Podrías ayudar un poco, ¿no? ¡Acabarías con esto tanto! Piensas demasiado. ¿En serio? ¡Mierda! ¡La puerta está ahí! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, no! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Sigue! 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 ¡Venga! ¡Que siga la fiesta! ¿Cómo sigues consciente? ¡No se enfadará Odin si mato él, Serial! Ya están muertos. No pueden morir de nuevo. ¡Venga! ¡Ahí! ¡Va! 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 ¡ stuffed. ¿Y si empiezas otra vez? ¡Ahora mismo! ¡Mira, deja! ¡Dios! Cógele los brazos. Vamos a sacarlo de aquí. Buena pelea. Siento que lo hayas visto así. No pasa nada. ¡De verdad! Soy fuerte. No vas a tener que ayudarme aquí. Venga, que no está tan lejos. Madre mía, la que hemos ligado en un momento de lugar, ¿eh? Somos muertos. Él hará. ¡No! ¿Thor? ¡Arriba! ¡Turdy! ¿Te vas a Nifelheim con lo que lo manda el Padre Supremo? ¡Levántate! Sé que estás decepcionada. ¿Decepcionada? No, 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 no. Ha sido una pelea gloriosa. Ni siquiera puedes decir que lo sientes. No importa romper otra promesa. El abuelo te ha tratado muy mal. Estabas resentido. Lo entiendo. Pero tú no puedes... Estamos aquí para ti. Mamá y yo estamos aquí para ti. Incluso cuando estás aquí. Te queremos. Tú lo sabes. Creía que habíamos pasado página. La he fastidiado. ¡Incierto! Sí, lo has hecho. Bueno, ¿qué? ¿Quieres que te traiga agua o algo? No hace falta. ¿Tienes prisa por volver a Asgard? Llévanos a la pieza de la máscara. Vale. Pues lo voy a ir dejando aquí. ¿Vale? Ya que justo hemos hecho el tiempo perfecto y necesario. Creo que Atreus no tiene más habilidades que aprender en principio. Bueno, que yo sepa. Y de las habilidades de Arco... La tiene... La que a mí me gusta está al máximo. La invocación igual. Aunque bueno, tiene ira del lobo. Esta le gusta. Igual... Me voy a quedar con esta. La voy a dejar y la voy a probar. A ver qué tal. Y de aquí no hay otra cosa. El Arco de Aesir me gusta más. ¿Vale? Y ya está. Así que, Casters, yo lo voy a ir dejando aquí. En el próximo capítulo, pues... Hacemos esto. ¡Ya! ¡No vamos! Así que, Casters, como siempre, si os ha gustado el vídeo, les gustaría un gran like. Si me hagas un gran abrazo y darle a sus ojitos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Si me pincháis, os suscribís y ya está. Es fácil y sencillo. Y para toda la familia, compartirlo con todo, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!